¡Aplausos! 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 Y aquí conmigo te topaste, chiquitita. Ahora, y para que te quede claro, soy José Torres, el rey de Alcomán. ¡Aplausos! No te vas a salir con la tuya como siempre lo haces. Eso de olvidarme solo va a quedarse en tus planes. De este lado te aviso que no rogamos, por puro gusto tomamos. Quien quiera quedarse se queda y la que no se va. De este lado ya no se sufre por nadie, el amor nos vale madre. Me marca así, me doy el lujo de no contestar. De este lado, si vieras que bien se siente, que me vengas a rugar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!